¡Hola Plim Plim! ¡Veo que has traído tu balón de fútbol! ¿Jugamos con él? ¡Sí! ¡Y ahora, miren! ¡Guau! ¡Es un balón de color negro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color marrón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color rosa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color gris! ¡Guau! 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 ¡Es un balón de color blanco! ¡Guau! ¡Es un balón de color celeste! ¡Excelente, amigos! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Claro que sí! Hoy presentamos… ¡Hacemos deporte! En el jardín estamos practicando deporte. ¡Ya! ¡Ven aquí! Amigos, ¿quieren jugar? ¡Fútbol! ¡Sí! ¡La atrapé! ¡Juguemos! Pero antes guardemos el resto de los balones. ¡Sí! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Debo practicar mucho! ¡Si pateo con fuerza y el viento impulsa el balón, podré convertir un gol! ¡Gol! 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 ¡Escucha, Nesho! ¡Jugarás conmigo! ¡Tú pásame el balón y yo haré el gol! ¡Vamos, Nesho! ¿Dónde está el balón? ¿Dónde? 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 ¡Yo no lo vi! ¡Aquí no está! Niños, ¿qué sucedió? ¡El balón se perdió! ¡Oh! ¡Y no podremos jugar! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Me contó un pajarito Que se perdió su balón Conozco un lugar Donde podremos seguir jugando Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo, Plim Plim ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni Sube al cielo, es genial Tu, tu, Tuni Baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo Vas a descubrir De la mano De tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Sí! Tu, tu, Tuni Sube al cielo, es genial Tu, tu, Tuni Baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo Vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Deportes! ¡Wow! ¡Aquí podríamos jugar al deporte que más nos guste! ¡Sí! ¡Ping Pong o tenis! ¡Vamos, amigos! ¡Juguemos al futbol! Mmm Mmm Podría seguir practicando ¡Vamos, Nesho! ¡Juguemos! ¿Y el balón? ¿Qué balón? Yo no lo vi Debe estar por allí ¡Yo llegaré primero! ¡No, yo! ¡Ya sé! Jugaremos con este balón Nadie lo notará ¡Oh! 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 ¿Nesho? ¿Qué sucede? ¡El balón de futbol se perdió! Mmm Ya veo ¡Mira, Nesho! ¡Vamos, Acuarela! ¡Oh, no! ¡Ya estoy lista! ¡Juguemos! Mmm Es que perdí la pelota No importa, Acuarela Lo siento ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! Es cierto, Plim Plim Solo debía decir la verdad ¡Claro que sí! Nesho, ¿encontraste el balón? ¿Amigos? Mmm Yo lo perdí Lo siento No importa, Nesho ¡Somos amigos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué lindo es jugar con amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Y para reír y cantar, compartir y soñar! ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Van a decir la verdad? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando decimos la verdad crece nuestra amistad ¡Gol! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim!